Hola amiguitos, en el día de hoy vamos a practicar matemáticas a través del juego Encuentra el número. Vamos a mirar a la lámina y ustedes me van a ayudar a encontrar el número que corresponde con la lámina. ¿Están listos? Vamos a ver qué tenemos aquí. Muy bien, es una flor. ¿Cuántas flores tenemos aquí? Una. Pues tenemos que encontrar el número uno entre estos números que están aquí. Vamos a ver qué número tenemos aquí. Tenemos el cero, el uno y el siete. Si seleccionaron este como el número uno, muy bien, este es el número uno. Vamos a ver la siguiente actividad. ¿Qué tenemos aquí? Soles. ¿Cuántos soles tenemos? Vamos a contar. Uno, dos. ¿Qué número debemos encontrar? Muy bien, debemos encontrar el número dos. Vamos a ver qué números tenemos aquí. Tenemos el dos, el siete y el nueve. ¿En qué lugar está el número dos? ¿En el principio, en el medio o en el final? Muy bien, el número dos está en el principio. Ahora tenemos flechas. Vamos a ver cuántas flechas tenemos. Vamos a contar juntos. Uno, dos, tres. Tres. Tres flechas. ¿Qué número debemos encontrar? Debemos encontrar el número tres. ¿Dónde está el número tres? ¿En el principio, en el medio o en el final? Muy bien, el número tres está en el medio. Ahora que tenemos, pelotas. Vamos a contar las pelotas. Uno, dos, tres. ¿Qué número debemos volver a encontrar? Muy bien, vamos a encontrar el número tres otra vez. ¿Dónde estará el número tres? ¿En el principio, en el medio o en el final? ¿Qué números tenemos aquí? Vamos a ver. Tenemos el tres, el cinco y el cero. ¿Dónde está el número tres? Muy bien, en el principio. Es el primer número. Tres pelotas, el número tres. Vamos a ver la siguiente actividad. ¿Qué crees que serán estos? Son papalotes. Vamos a contar juntos a ver cuántos papalotes tenemos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro papalotes. ¿Qué número debemos encontrar? Debemos encontrar el número cuatro. El número cuatro estará en el principio. ¿Estará en el medio o estará en el final? ¿Será el primer número, el segundo o el tercero? ¿Ya encontraron el número cuatro? Muy bien, el número cuatro está en el principio. Es el primer número. Una más. Vamos a ver qué tenemos aquí ahora. Son lunas. Vamos a contar las lunas. Juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántas lunas tenemos en total? Seis. ¿Qué número debemos encontrar aquí? El número seis. El número seis será el primero. ¿El segundo o el tercero? Muy bien. El número seis es el tercer número. Muy bien, amiguitos. Y para terminar el juego, vamos a trabajar con esta lámina. ¿Qué tenemos aquí? Lunas. Y aquí, soles. Vamos a contar las lunas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, tenemos seis lunas. Vamos a contar aquí ahora. ¿Qué tenemos? Uno, dos, dos soles. ¿Dónde hay más? ¿En las lunas o en los soles? Muy bien. Hay más lunas que soles. Y hay menos soles que lunas. ¿Cuántas lunas más tenemos que soles? Vamos a ver. Tenemos dos soles, ¿verdad? Muy bien, tenemos dos soles. Vamos a ver cuántas lunas más tenemos. Una, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro lunas más. Muy bien. Gracias por jugar conmigo hoy, amiguitos. Y nos vemos en la próxima lesión.